En la actividad de intercoles, básquetbol 2019, el Colegio Ángeles de Puebla derrotó por 42 a 37 al Colegio Oviedo Chontal y se proclamó campeón en la categoría Warriors Varonil. En este duelo, Joseph de la Rosa destacó a la ofensiva del Ángeles. Los monarcas recibieron su reconocimiento por el título obtenido. Por su parte, el Colegio Oviedo Chontal II venció con un marcador de 45-22 al Colegio Ángeles de Puebla y obtuvo el título en la categoría Senior Varonil. En el ataque del Oviedo, la puntuación individual fue comandada por Ramsés Córdoba. Los campeones también recibieron su premio por el primer lugar.